No sé que estoy mirando con un amigo, que te echas con alguien que no es el momento, pero hay alguna mujer que no es el peor. Estoy muriendo, muriendo por verte, abrigando, muriendo y muy fuerte. Mira, devuélveme mis fantasías y quieres vivir la vida de muerte en el aire. Cariño mío, mi tío me quedó vacío, la espalda es un marido y las noches que paren a puro dolor. No sé que estoy mirando con un amigo, que no es el peor. No sé que estoy mirando con un amigo, que no es el peor. No sé que estoy mirando con un amigo, que no es el peor. Y si quieres decirte que hoy estoy maravilla, que no me ha afectado a ver tu partida. El otro mundo, el otro que estaba pensado. Estoy muriendo, muriendo por verte. A donde te ando, muy lento y muy fuerte Mi vida, te va de mi fantasía Mi cara de mi vida, te vuelve en el aire Cariño mío, mi niño me siento vacío La tarde como un averito y las luces fiestas A puro dolor Mi vida, te vuelve en el fantasía Mi cara de mi vida, te va de mi fantasía Mi vida, te vuelve en el aire Cariño mío, mi niño me siento vacío La tarde como un averito y las luces fiestas A puro dolor Mi vida, te va de mi fantasía Mi cara de mi vida, te vuelve en el aire A donde te estoy llamando en este momento Pero me siento al revés y yo de nuevo Amor que te aguanta, te vuelve en el aire ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!